Hola, hola, gracias por estar una vez más en este su programa. Yo soy el tío Carlos. Primeramente quiero darle gracias a Dios Todopoderoso por la vida, por la felicidad, por la paz, por la bendición que se derrama en cada uno de ustedes y todos sus seres queridos. Segundo, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por su apoyo, por siempre estar activo con el tío Carlos, viendo todos mis programas, compartiendo y por esa forma estamos creciendo día tras día. Gracias les doy por eso. Primeramente, hoy voy a hacer un programa muy diferente a los programas que he hecho, porque yo nunca he hecho un programa para atacar a nadie, ni para de mentir cualquier cosa que la gente diga, o si alguien habla algo de mí, yo debo salir diciendo que esto, lo otro, no, no. Porque yo soy una persona que yo dejo que los hechos hablen por su propio acto. Entonces, pero cuando alguien habla en contra de mi patria, cuando alguien habla y trata de mancillar el nombre de los dominicanos, entonces sale algo dentro de mí que me hace que yo tenga que decir algo. Yo primeramente quiero que ustedes vean este video, un corte de este video que salió y está circulando por las redes, para que ustedes se den cuenta las clases de personas que nosotros tenemos, a veces, como compatriotas, que lo que hacen es perjudicar en debe de ayudar. El mismo Santiago no puede ir al Bron. ¿Tiene problema allá? Tiene carta blanca allá con los tíos. No, no, es verdad. Sí, adjudicialmente. Allá tiene problemas con algunos de la banda. Atraco, hay motores atracando. Te pasan un motor en Nueva York, te llevan la pieza de los vehículos. Por ejemplo, la ola de delincuencia que está pasando ahora mismo específicamente en Queen, en el Bron, en esa área que están los dominicanos. En Brookings. Es más, son los trinitarios que están atracando. Ahora, antes de yo proceder, primero suscríbanse a mi canal, denle a la campanita. Y yo quiero pedirle de favor a cada uno de ustedes que compartan este video. Lo compartan lo más que ustedes puedan. Para que llegue a los lugares que debes de llegar. Porque en el nombre de Dios y en el nombre de mi patria es que voy a hablar. Miren, por eso es que yo a veces me molesto. Hasta cuando yo estaba en prisión, yo decía, ¿por qué los dominicanos siempre tenemos que hablar mal de nuestras naciones? No importa qué tan mal sea la nación. Ustedes no ven, es raro que ustedes vean a un boricuco hablando mal de Puerto Rico. O un cubano hablando mal de Cuba. O un venezolano hablando mal de Venezuela, aunque no sea, al menos que no sea hablando de Maduro o lo que sea. Degradando a su patria. Yo no sé por qué los dominicanos, algunos, como ese señor que ustedes acabaron de ver, lo que está diciendo. Se cogen view o cogen fama o quieren coger sonido, como dicen los muchachos, hablando mal de su patria. A él le debiera dar vergüenza estar diciendo una cosa así. Y más vergüenza le debiera dar a los comunicadores que aceptan que alguien vaya a su programa a hablar mal de su tierra. ¿Por qué? Porque no todos los dominicanos son ladrones. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que en millones de gente que hay en Estados Unidos, los únicos ladrones que hay son los dominicanos? Los únicos delincuentes que hay son dominicanos. No hay de otra raza, no hay de otra gente. Todo lo que pasa en Brookings, en Hebrón, en esos lados, son dominicanos nada más. Eso puede ser. Eso tiene que ser imposible porque entonces vamos a cambiarle el nombre. República Dominicana allá y Estados Unidos aquí. ¿Por qué cada persona tiene que decir, diga algunos dominicanos, algunos compatriotas, debiera darle vergüenza? ¿Cómo tú vas a decir en una cosa de que Santiago Matías, a lo foco, que tiene carta blanca, que por eso no va a lo bronca? ¿Usted está equivocado? Yo mismo hice así, hablé con un par de gente que llamé y le dije, ¿tú has oído eso? Dicen, ¿quién está diciendo eso? Santiago Matías puede caminar por Nueva York, por donde quiera que él quiera pasar. Es más mala. Para mí, mire, lo voy a decir yo mismo, lo voy a decir hoy. Para mí, Santiago Matías es un orgullo de decir que es dominicano. ¿Sabe por qué? Porque ese es un ejemplo de superación. ¿Quién era Santiago Matías 15 años o 20 años atrás? ¿Y quién es ahora? Que su programa diga y haga y haga. Eso es a él, pero eso es una persona que ustedes vieron crecer, que ustedes debieran sentirse orgullosos, aunque no haga algo por ti, porque la gente se pone, se enoja porque él no quiere hacer algo por mí. Él no tiene derecho y él no tiene ninguna necesidad de hacer algo por ti. Si no lo quiere hacer por su patria, tampoco. No tiene ninguna necesidad porque ¿quién la ha hecho por él? Entonces el señor dice que Santiago Matías tiene carta blanca. Óigame bien cómo es. Él está afirmando y confirmando que los dominicanos quieren matar a Santiago Matías. Allá en Estados Unidos. Esto es una cosa que está diciendo algo ahora. Que ahora mi mundo está diciendo algo que si fuera aquí, él tuviera que estar preso. Porque está diciendo algo, difamando algo. Así como está diciendo que lo que están robando allá en Nueva York son los trinitarios. Usted está cogiendo el nombre, masillando el nombre de una organización con la cual tú eres lo que tú eres hoy, Duarte Sánchez y Mella, diciendo que los trinitarios son los que están atracando y que están robando. Porque algunos muchachos se dediquen a eso. Todos los dominicanos son ladrones. Todos los dominicanos son ladrones. Esos dominicanos que se fajan desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde trabajando en trabajo que no lo hace casi nadie. También son ladrones. Esos dominicanos que se han fajado para hacerle y forjarle una condición de vida diferente a sus seres queridos. Son ladrones también. Esos hombres y esas mujeres que han cogido barco, yola, para irse para Estados Unidos y hoy en día son gente trabajadora que tienen sus tiendas y son ladrones también. Usted tiene que tener mucha cuenta con lo que usted habla. A que debieran, que digo yo, si habieran que darte carta blanca, tú tuvieras, no, carta blanca, amarilla, azul y verde, tú tuvieras ahora mismito. Por eso que tú hiciste, por esa difamación que tú has hecho en contra de tu compatriota. Por eso es que estamos como estamos, por eso es que nosotros no progresamos, por eso es que somos pobres de mente, porque personas como usted, oye, no se tiene que decir como usted, no, con tanto respeto. Personas como tú tienen el país como lo tienen. Porque salir en unos medios a hablar mal de tu raza, de lo que tú eres, o yo creo que tú eres árabe. Tú tienes que ser árabe o tienes que ser de un país muy lejano, aunque hable como dominicano. Porque por traidores como usted, caballero, es que tenemos el país como lo tenemos. ¿Entiendes? Por eso es que este país está. Tantas cosas que ustedes vieran de hablar, tantas cosas que están pasando en otro país, tantos sucesos que están pasando y lo quieren tapar hablando de una porquería y de difamar más a tu raza. Tú no sabes que si otra persona que no es dominicano escucha lo que un niño dominicano está diciendo, le coge miedo a la República Dominicana. ¿Cuántos americanos, cuántos ciudadanos de cualquier otra parte han venido aquí y se lo han tracado y lo han robado y lo han quitado de todo? Por eso es que ellos vienen aquí, porque aquí están seguros. Porque pasen un par de cositas en el Bronx, todos los son ladrones. Porque pasen un par de cositas en el Queens, en Brooklyn, en Manhattan, todos son traficantes y gangueros y de todo. Entonces, ¿dónde tú vas a vivir? ¿Para dónde tú te vas a coger entonces? Porque yo me imagino que entonces tú tienes que vivir en Bebregill o un sitio donde están los, tú sabes, la gente que tiene todos los cuartos, porque tú mismo estás diciendo algo que tú mismo no te lo puedes explicar. Solamente por coger un ching de sonido, porque la gente habla de ti. Eso es lo que tiene nuestro país tan degradado. Eso es por la persona, por la persona como tú, son que a veces cuando una gente oye a ese dominicano no lo quieren dar ni trabajo, porque creen que todos los dominicanos, nosotros los dominicanos somos algunos, hemos cometido errores, algunos, pero no todos. El dominicano es una persona trabajadora, luchadora, ¿ok? Una persona que comparte, una persona que con humildad, con respeto, que tiene una cultura, aunque no están por quitar la cultura de nosotros también. Aunque hay gente que se afaman en quitarnos nuestra cultura y en ponernos otra cara que no es la cara, que son los dominicanos trabajadores y luchadores. Por eso es que estamos así, porque nosotros mismos no nos damos en menos. El debe de usted estar hablando mal de sus compatriotas y diciendo que son ladrones, que sé yo qué. ¿Qué tú estás haciendo para ayudar contra eso? Porque hay gente que habla, pero ¿qué tú estás haciendo para terminar con eso? Para ayudar, por lo menos, a tu juventud. ¿Qué estás haciendo tú? O ustedes, los que se dedican a eso, porque nada más no eres tú solo. Hay muchísimos, como tú, tenemos muchísimos traidores, hijos de Santana, que son iguales que tú. Que nada más viven disfarmando y hablando caballada de su propio compatriota. No generalice. Cuando usted vaya a hablar, usted dice algunos, algunos, ¿ok? No generalice, porque el dominicano demasiado ha sufrido, demasiado sigue sufriendo, demasiada humillación hemos sufrido, demasiado maltrato hemos sufrido. En todos los países que nosotros vamos, algunos sí, como mismo yo, fui a Estados Unidos y la regué. Yo hice algo, aunque fui a la prisión, pagué. Pero no todito. Yo muero por mi patria, a la hora que sea. Y tú lo haces. No, así hablando como tú estás hablando, tú no lo estás haciendo. Porque tú lo que estás es difamando a tu raza. Y después salen por ahí que dicen que son dominicanos. Señores, nosotros tenemos que tomar conciencia de que hay demasiado problemas que están pasando en nuestra patria. Y por culpa de bochinchis, de chismes, cosas que están así, estamos como estamos. ¿Por qué el dominicano no apoya al dominicano? El dominicano no apoya al dominicano. Ustedes ven las farándulas, los que les gustan las farándulas, ven eso. Voy a poner lo más reciente. Todo el mundo estaba criticando a esta muchacha porque estaba saliendo con Anuel. Sin embargo, cuando Anuel salía con Karo G, todo el mundo aplaudía. Ahora porque está saliendo con una dominicana, todo el mundo la está criticando. Y los mismos dominicanos, los mismos artistas algunos, diciendo, no, porque esa me la di yo, que eso, que se yo. Porque usted tiene que sentirse orgulloso. Cuando usted ve a un dominicano que escale un chismar de los calones que te dejó atrás a ti. Siéntase feliz. Que a los foques, todo el mundo lo está atacando siempre, que si era narco, que si era que si yo qué, que si yo. Miren lo que es a los foques hoy. Miren la plataforma que tiene, que ha sido la persona que ha llevado esto a nivel mundial en todos los lados. Sea positivo, sea negativo, que usted lo coja. Y no conozco, no vayan a decir ahorita que estoy, que soy amigo de él y que tal, porque yo ni siquiera ni lo conozco, ni él a mí. Pero es un dominicano, de los cuales yo me siento orgulloso de que sean dominicanos. Como muchos compatriotas dominicanos que tengamos, que hacen películas, que hacen, que todo. Aquí no, tú no ves que los dominicanos aquí hacen una película buenísima. Y nadie, y ningún dominicano casi lo apoya. Sin embargo, va esa película a otro lugar y ahí todo el mundo lo va a ver. Porque nosotros tenemos una mala costumbre. No queremos apoyar a nuestra misma raza. Miren los artistas, como se viven matando uno con otro. Que yo tengo más cuarto que tú, que yo soy mejor que tú, y que yo canto más que tú, y que yo tengo esto. ¿Qué están haciendo ellos por su país? ¿Qué están haciendo ellos por su patria? Trayendo más tragedia, porque todos los chamaquitos que van creciendo quieren ser como ellos. Quieren tener pilas de cadenas, quieren tener 60 cadenas como si fueran perros, como si fueran esclavos. Porque toda esa gente que tiene toda esa cadena es porque son esclavos. Esclavos de su dinero. El que es esclavo del dinero, el que hace cualquier cosa por dinero, es capaz de hacer cualquier cosa. Cuando usted es una persona que le gusta demasiado dinero, usted hace lo que sea por dinero. Pero usted es un hijo, perdóneme, del mismo diablo, porque es el diablo que te controla con el dinero. 200 cadenas, usted es un perro para andar con tanta cadena. Usted sabe lo bonito que se ve un hombre elegante con una cadenita bonita puesta. No tiene que ser como del tamaño de un brazo de un muchacho. Elegante. Un hombre se ve con un buen reloj, con su buen guillo. Vamos a poner un guillo bonito y una cadenita se ve elegante, estilo rubilosa. ¿Usted sabe quién es por filo rubilosa? No, ¿verdad? Porque nosotros estamos perdiendo nuestra identidad. Usted no ve que ya en la escuela ahora te dan una tabla a los niños para que hagan tarea. Ya ni libros quieren darle. Ya ni los libros lo quieren enseñar. La historia que nos daban a nosotros antes no es la que nos dan ahora. Ya la están cambiando y a nadie le importa eso. Eso no lo dicen, ¿verdad que no? Lo que está pasando, la situación que está pasando el dominicano hoy en día, a nadie le interesa, ¿verdad que no? Yo exhorto a cada uno de mis compatriotas que, por favor, que ablandan un poquito ese corazón que tienen y se dejen. Y si tú no tienes nada bien que decir de los dominicanos, di que tú no eres dominicano, di que tú eres chino. O que eres japonés, te lo van a creer o alemán. No, yo no soy dominicano, yo soy chino. Porque como quieran ahora tenemos pila de chinos aquí. Los chinos hoy en día casi, casi están controlando la mayoría de la República Dominicana completo también. Aquí está dividido. Ustedes lo saben. Digan que son chinos. No tienen que hablar más de nuestra paz. Ni para bien ni para mal, hable de los dominicanos. No ensucien el nombre de los dominicanos más de lo que mucha gente han querido hacerlo. Nosotros somos gente de confianza, los dominicanos. Hay, vuelvo y repito, hay algunos que no. En todos los lados siempre hay buenos y hay malos. Pero ellos hay más dominicanos buenos que malos, para que lo sepas. Porque si todos los dominicanos fueran malos, nadie quisiera venir a ahorrar dinero para venir a explotar botellas para acá y a darse gusto y a darse de todo para acá, para la República Dominicana. Así que yo exhorto a cada uno de los jóvenes dominicanos que despierten. Despierten. No permita que nadie hable mal de su raza. Siéntase orgulloso de ser dominicano. Siéntase orgulloso de ser dominicano. Lo más lindo y más monoso del mundo es usted sentirse orgulloso de su nación. Así como se sienten orgullosos los cubanos. Miren los cubanos como son y los cubanos se sienten orgullosos de ser cubanos. Los cubanos aman a Cuba que a ellos mismos. Y miren como Cuba es y ellos aman y adoran a su país. Y también ellos tienen cubanos que son malos, que están presos, están pagando sus cosas. Y usted oye. Usted mire a los puertorriqueños. Puerto Rico ama. Un puertorriqueño se mata y se deja matar cinco veces por su patria. Ustedes no lo ven en los procesos diciendo no, que los puertorriqueños tienen dañado. Usted no ha escuchado eso. Que los colombianos, que los venezolanos. Nosotros lo que somos, algunos dominicanos, que la envidia no lo deja progresar. Por eso es que siempre viven mal. Por eso es que siempre viven enfermos. Porque la envidia y la hipocresía y toda esa pudedumbre que están adentro de usted no lo deja progresar. Así que vamos con conciencia de eso. Y discúlpeme, ¿verdad? Se me cedió un poquito. Discúlpeme. Yo soy como soy. Cuando se habla más de mí.